San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo Lucas comienza su evangelio dirigido especialmente a los cristianos de origen no judío presentándonos algunos personajes sin importancia Zacarías, Isabel su mujer, María una muchacha como tantas y José un artesano que vivía de su trabajo todas son personas comunes que no se distinguen en la sociedad pero el evangelista cambia completamente el estilo para adoptar uno solemne al anunciar el nacimiento de Jesús comienza por el emperador César Augusto Caviano o divino César como era llamado, venerado y temido este emperador terminó con las guerras civiles, unificó el imperio Roma estaba en su máximo esplendor y gozaba de paz tanto que en el año 29 hizo cerrar el templo del dios Jano, el dios de la guerra y comenzó a construir un templo a la Arapachis, a la diosa de la paz que se inaugura en el año 9 antes de Cristo este emperador ordenó tres censos para saber con cuántos soldados debía contribuir cada región y cuánto impuesto se podía recaudar en base a la población esos censos tenían valor para todos los habitantes de una región por eso se dice en todo el mundo como este en la provincia de Siria que también comprendía la Galilea y la Judea cuando Quirino era el gobernador y al mismo tiempo comandante de las tropas este estilo solemne no solo sirve para poner fecha cierta al nacimiento de Jesús sino también para anunciar que nace el Mesías que es el más grande que el gobernador Quirino y que el divino César aunque naciera como alguien insignificante en la pobreza y la marginación José y su esposa María embarazada son convocados por el censo y deben hacerlo en la sede de origen, Belén de Judá se ponen en camino en una caravana y cuando ya están instalados allí llegó el tiempo del nacimiento pero buscando un poco más de privacidad María da a luz en una gruta como la que tantas casas tenían para guarecer animales y personas en el invierno allí nace Jesús el evangelista por tres veces dice que lo recortaron en un pesebre es decir, mucho menos que una cuna y Lucas dice también que María dio a luz a su hijo primogénito que nosotros diríamos como el primero pero que en la Biblia significa consagrado a Dios en el sentido de propiedad de Dios y no de sus padres porque nadie es dueño de nadie ni siquiera los padres de sus hijos responsables sí, pero dueños no María y José serán los responsables de un bebé llamado Jesús hijo de Dios es decir, igual a Dios María lo envuelve en pañales y este es el signo dado a los pastores para reconocerlo el pesebre de la pobreza y los pañales del cuidado de su madre María como dice el libro de la sabiduría de Salomón fui criado entre pañales y en medio de cuidados porque ningún rey comenzó a vivir de otra manera Jesús morirá con la inscripción del rey de los judíos en la cruz Jesús nació como uno de nosotros y no como un superhombre, un poderoso o un Dios en medio de milagros y resplandores el primer anuncio del nacimiento del Salvador lo reciben los pastores que cuidan su ganado en la noche para que los ladrones no lo roben que estaban en campo abierto indica que no era invierno tradición que se impuso cuando en el área del imperio romano comenzó a celebrarse la Navidad el 24 y el 25 de diciembre cuando en pleno invierno el sol comienza a alargar el día y la luz a vencer las tinieblas en la noche del mundo comienza a brillar una luz divina los pastores que tenían mala fama porque muchos eran ladrones, sucios, impuros para la ley tanto que no podían en entrar en el templo no lo pueden ni creer que son ellos los destinatarios del anuncio Lucas también pone en juego un ejército celeste que es todo música, canto y luces para contraponerlo al ejército creído ni potente del divino Cersa todas tropas con armas nació un bebé mucho más importante que el emperador y nació para alegría de todo el mundo comenzando por los últimos Feliz Navidad con la bendición del niño Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!